Recibir hoy día con un aplauso a doña Irene Villa, desde España. ¿Cómo le va, Irene? Adelante, por favor. Hice una pequeña presentación de lo tuyo junto a Neida, hablando de tus 12 años, cuando vuela el automóvil que está frente a una comisaría y creo que tú despiertas varios días después en un hospital, separada de tu madre, porque tu madre va a un hospital, tú vas al otro hospital. Ese fue el momento, yo creo, más terrible de mi vida, porque fue despertarme sin saber qué había ocurrido, porque yo lo único que sabía es que íbamos al colegio y de pronto me encontré en la cama de un hospital llena de tubos y sin saber dónde estaba mi madre y la verdad que bastante dramático. Y ya cuando me trasladaron a la habitación, después de estar en la UBI tanto tiempo, debatiéndome entre la vida y la muerte, pues el día que levanté la sábana y de pronto me encontré que ahí faltaban esas dos largas piernas, porque encima yo jugaba al baloncesto, patinaba sobre hielo, hacía muchos deportes, que era una niña muy alta y muy deportista, pues claro, fue un shock enorme y la verdad que muy dramático. ¿Cómo te levantaste de ese momento? Yo sé que pensaste que tu madre había muerto y cuando se reencontraron y supieron que estaban vivas, fue un momento mágico, fue un volver a comenzar a vivir. Ahí fue donde empezó todo, yo creo. El día que mi madre vino a verme al hospital, porque también perdió una pierna además y ella fue como el récord de los amputados, porque le pusieron una prótesis y en un mes le dijeron hasta que no camines no puedes ver a tu hija. Dijo, pues dame una pierna ya porque yo tengo que verla ahora mismo y entonces le pusieron una pierna y vino a verme al hospital y bueno, sus palabras fueron las que realmente a mí me animaron porque me dijo, Irene, a partir de ahora tenemos dos opciones. La primera es sufrir, llorar, maldecir a los terroristas, y encerrarnos a llorar y ser toda la vida unas desgraciadas. O la segunda opción es mirar hacia adelante con optimismo y luchar por recuperar nuestras vidas y aprender a andar como sea o ir en silla de ruedas. Mi madre tampoco sabía lo que luego iba a poder conseguir. Pero seguramente hubo momentos difíciles donde perdiste la esperanza, perdiste la fe, te deprimiste. La verdad es que esas palabras fueron como ya el motor y entonces también fue la decisión. O sea, la depresión vino cuando yo me vi, claro, con 12 años, que lo que más te importa es tu colegio, tu deporte, tus amigas y tu cuerpo. Cuando te viste en el espejo por primera vez sin tus piernas y sin tres dedos, ¿qué pensaste? Pues eso la verdad que fue terrible porque no te identificas, es como que te cuesta, ¿no? A ver, ¿esa soy yo? ¿Voy a estar así toda mi vida? Yo mi preocupación era, no me van a crecer nunca más las piernas, voy a estar así siempre, de mayor, de... Claro que... Eso fue a los 12 años, eso fue en 1991. ¿Cómo ha sido el desarrollo de todos estos años? Pues mucha lucha, yo creo que lo fundamental es eso, ¿no? Tener un estímulo por el que luchar. Y a partir de ese momento yo dije, mamá, he nacido así, y entonces no hay motivo para echarse atrás, para hundirse, para derrumbarse. Yo creo que eso es lo que ha llevado siempre mi vida y una lucha constante por estudiar, por hacer deporte, por sobrevivir, por... Cuando escribes el libro Saber que se puede, ¿qué quieres decirle a la gente? Porque eso es lo que hoy día quisiéramos traspasarle a nuestro público en la casa. Aquellos que se sienten mal, aquellos que dicen, es que ¿cómo me va tan mal? Pues es un libro precisamente para saber que tú puedes salir adelante, te pasa lo que te pase, que yo creo que no hay excusas para quedarte en tu casa, para deprimirte, porque sabemos que cada uno lleva, claro, cada uno tiene sus circunstancias, sus pensamientos y su vida, ¿no? Y es muy difícil ponerte, a lo mejor, la gente que se ponga en tu piel, pero bueno, yo creo que todos tenemos algo por lo que luchar. Al final encontramos un motivo por el que seguir adelante y no hay excusas para tirar la toalla, para rendirte, y eso es lo que quiere dar este libro, ¿no? Saber que tú puedes también conseguirlo, porque hay gente que no lo sabe, se cree, no, es que tú eres especial, no, es que tú tienes algo... No, perdona, yo soy igual que tú, yo soy un ser humano con las mismas características que tú, lo que pasa es que he decidido salir adelante, he decidido luchar, pero tú también lo puedes hacer, si quieres. Pero salir de casa, don Francisco, no es fácil, con tu nueva vida, cuando te ha pasado una desgracia, ¿cómo lo haces? ¿Cómo das ese primer paso hacia la calle, para enfrentar el mundo de nuevo? Y lo más importante, ¿perdonaste a los terroristas que, digamos, lanzaron esa bomba y te truncaron parte de la vida normal que tú llevabas hasta ese momento? Es que es fundamental perdonar, yo creo que en esta vida no puedes estar odiando con ira, con rabia, siempre hay gente dispuesta a hacernos daño, lamentablemente es así, o sea, hay gente que consciente o inconscientemente te hiere. ¿Pero no te preguntas por qué a mí, si aquí hay 6.000 millones de personas, ¿por qué a mí me vuelan dos piernas? Pues porque igual yo iba a salir adelante y a lo mejor otra persona, pues igual, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos, o sea, conseguimos sobrepasar lo que nos toca, yo creo que el ser humano, que no nos den todo lo que podemos llegar a soportar, porque es mucho, yo creo que todos podemos... ¿Cuál es tu gran sueño de aquí en adelante? Pues mi gran sueño es seguir ayudando, seguir dando, pues eso, motivación, esperanza, seguir viajando muchísimo porque me encanta y bueno, formar una familia, ¿no? Yo creo que eso... ¿Ya tienes novio? Más o menos. ¿Te casas pronto? Yo es que lo de... Bueno, no lo sé, en un futuro, es que ahora la verdad que con tantas cosas de trabajo, de conferencias, de viajes, de deporte, porque para mí el deporte es muy importante y entonces le dedico tanto tiempo que... ¿Qué deportes practicas? Bueno, pues mucho, yo hago... Claro, yo era deportista y de pronto me vi que no podía hacer deporte, o eso pensaba yo, por eso he escrito saber que se puede, porque sí que podía, yo no lo sabía y resulta que hay asociaciones de deporte adaptado, yo hago bicicletas, hand cycling, que es bicicleta con la mano, hago esgrima en silla de ruedas también, fencing, hago piragüismo, esquío también, que es algo maravilloso el esquí, que además por aquí, por Iberoamérica, hay unas pistas adaptadas fenomenal, en España también, para discapacitados, y bueno, muchísimo deporte, la verdad que me encanta, natación... Vivir la vida. ...buceo también, por todas partes del mundo, donde puedo. Bueno, tú no naciste así y esto fue un golpe en un momento de tu vida. Mi próxima invitada, que también dice que la vida es bella, ella nació con una sordera profunda, su padre al ver que ya tenía esa sordera profunda, abandonó a la madre, quedó y asóla con su madre y pudo salir adelante.